Precisamente frente a estas proyecciones de lo que podría pasar, la doctora Fernanda Hernández nos tiene un invitado, doctora. Malú, buenas noches, con la información oficial que tenemos hasta el día de hoy, vemos que el total de confirmados todavía un alto porcentaje, 85.5%, siguen siendo casos importados o relacionados con viajes. Una cifra que va creciendo es la de los casos en estudio, que alcanza el 14.5%, es decir, casos en los cuales aún no se sabe cuál fue el contacto de riesgo, las personas no saben cómo se infectaron, quién se los pegó, lo que sugiere la transmisión en la comunidad. Recuerden que estos casos confirmados no son el número real ni total de infectados que hay en el país, porque muchos escapan a la detección debido, entre otros, a que no tienen síntomas. Está con nosotros el doctor Javier Narváez, él es médico, salubrista, epidemiólogo y profesor de la Universidad del Bosque. Muy buenas noches, doctor Narváez. Con estos datos, casos confirmados, que van cada vez en aumento y que van a seguir aumentando, ¿qué podemos decir? ¿En qué momento podríamos estar del brote? Buenas noches, doctora Fernanda. Un placer saludarla a usted y a su audiencia. Bueno, como usted menciona, hay un número que se está incrementando de casos en los cuales es difícil establecer un nexo epidemiológico directo. Esto sugiere, todavía no está confirmado, pero sugiere que podríamos entrar pronto en una etapa donde es necesario mitigar la propagación de la epidemia dentro de la comunidad. De ahí la importancia de continuar siguiendo las medidas que ha propuesto el gobierno nacional, especialmente el aislamiento físico y continuar con el lavado de manos. Pasamos de la contención a la mitigación, que son términos de los que hemos escuchado hablar durante todos estos días. Tenemos un escenario oficial proyectado que está en el decreto 417 de la emergencia, con el que se tomaron decisiones en el que no tuvieron en cuenta intervenciones y además calcularon que una persona con el virus puede producir contagio a dos o tres personas. Así las cosas, se estima que cerca de 4 millones de colombianos se infectarán. Un 81% serán casos leves y los casos restantes, que son aproximadamente 738 mil, serán casos críticos y severos. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué no podemos concluir de esto? Además, hay algo clave fuera de los números y es la velocidad a la que aparecerían estos casos. Doctor Narváez. Claro. Bueno, en primer lugar, aclarar que todavía no estamos en esa etapa de contención, sino que los datos nos indican que podríamos aproximarnos a ella. Y también importante asegurar que esta tendencia todavía es reversible. El modelo desarrollado por científicos del Instituto Nacional de Salud, con apoyo de científicos de otras prestigiosas instituciones nacionales e internacionales, presenta uno de varios escenarios posibles. Estos modelos no son fatalistas, no quiere decir que estemos condenados a tener 4 millones de casos de contagios. Al contrario, lo que pretenden hacer estos modelos es ilustrar un escenario posible para guiar mejor las acciones y decisiones que se pueden tomar con el ánimo de, en primer lugar, tratar de reducir ese número proyectado de casos y, en segundo lugar, tratar de distender en el tiempo el número total de casos, de tal manera que no vivamos una situación crítica como la que se ha descrito, en la cual el número de casos severos puede sobrepasar la capacidad del sistema de salud. Usted ha dicho algo clave y es que esto es una tendencia reversible. Ya tenemos varias medidas implementadas, como el aislamiento preventivo obligatorio. ¿Qué se puede esperar frente al impacto de esta medida y al famoso pico del cual se ha venido hablando? Claro, mira, digamos, una epidemia se propaga en la población en la medida en que sujetos infecciosos tienen contacto con sujetos susceptibles. Cuando se instauran medidas como esta, que precisamente separan a las personas e impiden ese contacto entre susceptibles e infecciosos, se puede esperar que, al cabo de un tiempo razonable, empecemos a mirar un decremento en el número de casos nuevos observados cada día. Esto toma un tiempo, se espera que en aproximadamente unas dos semanas, después de haberse implementado la medida, empecemos a ver el impacto que esta medida puede tener sobre la transmisión. Y, naturalmente, ese impacto depende también de qué tanto la gente realmente se acoja a esta medida. De ahí la importancia de no desobedecer, digamos, este mandato social que tenemos en el momento. Doctor Narváez, muchísimas gracias. Muy claro, una tendencia reversible. Recuerden, el número de casos, el pico y la velocidad a la que se presenten depende de cómo nos comportemos. El lavado de las manos, no llevarlas a la cara, etiqueta de la tos, limpiar las superficies, distancia física, disminuir el número de contactos que tenemos a diario, quedarnos en casa, síntomas respiratorios leves se manejan en casa, señales de alarma a consultar y estar bien informados. Este paquete es lo importante, no los números, sino cómo entre todos cambiamos el comportamiento de esos números. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!